¿Sabías que…? De acuerdo al índice de calidad en información que valora el ejercicio, destino y resultados del presupuesto federal, durante 2015 y 2016, nuestro Estado ha mantenido la total transparencia en la distribución y el ejercicio de los recursos, los cuales se invierten en agua, salud, vivienda, educación y vialidades.